¿Bueno, ¿están preparados? Muy bien, ahora se voy a ir en Hechos 10 Hechos 10, 34 He te alejado un poco también, hijo, me he dejado un poco más para allá Hechos 10, 34 Sácame los corazones, aguántenos un poco con el micrófono Estamos cansados, pero ven de sí Todos los días estoy trabajando ahí Junto a todos los hijos e hijas espirituales De verdad, usted no va a poder creer Porque como veo, como va quedando Mañana, feriado, viernes, sábado, domingo y lunes ¿Cuántos van a ir los cuatro días a trabajar en la nueva iglesia? ¿Le van a trabajar? Lo espero, ¿amén? Claro, no sé qué es en su casa, vaya Vaya, se va a matar, aunque sea ¿No te dicen amén? Pero vaya, fíjate hermano, Dios te está esperando hermanito Dios te está esperando hermanito, amén Porque después es lindo, que mira, ¡ay qué lindo! ¿Sí? Si nos acabamos trabajando ¿Vale, fíjate? ¡Claro! Venga, que sea a conocer, ¿sí? Hechos 10, 34 Pero el que le encontró me dice, ¡amén! Vemos la palabra que le dio a nuestro Señor amado Dice la palabra, a ver, Señor Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo En verdad, comprendo que Dios no hace excepción de persona Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios envió mensaje en los hijos de Israel Anunciando el Evangelio de la paz Por medio de Jesucristo Y este es el Señor de todos Vosotros sabéis Lo que se divulgó Por toda Judea Comenzando desde Galilea Y después del bautismo que previsto Juan ¿Cómo Dios surgió con el Espíritu Santo? ¿Y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando A todos los soprimidos por Él? ¡Diablo! Porque Dios estaba con Cierra sus ojos, por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús Prevera tu palabra en esta noche a todos tus hijos Padre, daré el discernimiento a cada uno de ellos Para que pongan por uno al 30, al 60 Al ciento por uno Lo que tú les quieres prevecar Padre, preveca tú Sabes que si tú no prevecas yo no quiero ser el mensajero Utilizame como una simple herramienta en tus map Para que la unción, la bendición Los prodigios, milagros, maravillas y liberación Descienda del alto cielo Y que todos podamos construirte casa nueva para ti Yo sé que esa casa quedará para siempre Para la iglesia Para nuestros hijos, nuestros nietos Hasta el día que venga Y el día que nos llegue la muerte a todos aquí Todos podamos ganar un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia de su nombre Amén Amén ¿El pueblo dice? ¿El le dice dice? ¿El le dice dice? Le doy un fuerte aplauso en la mente de Dios Entonces Pedro abriendo la boca Dice a tu hermano Abre la boca Y prevista el evangelio ¿Cuándo dicen amén? Porque muchos abren la boca para chisnear Pero no para previcar Muchos abren la boca para maldecir Y no para bendecir Muchos abren la boca para bañar Y no para sanar ¿Cuándo dicen amén? Queda conmigo El poder De Dios Está en la palabra Queda conmigo La palabra Ni 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 no La palabra Tiene poder ¿Cómo se llama la gente? Con la palabra de Dios La palabra Cuando viene En un receptor Que son los seres humanos Lleno de unción Lleno de santidad La palabra La palabra Quiebra y rompe Toda maldición En el nombre De Dios Que nacer Los muertos Resucitan Por la palabra ¿Cuándo dicen amén? Usted fue liberado Gracias a oír la palabra Usted viene a un culto Oye palabra de Dios Y cuando viene Lleno del Espíritu Santo Ya la libertad Pero la orgullo Y la vida Lo cautivo Cuándo Un aplauso Uno que ama La palabra La bendiga Díganme al Señor ¿Te amo, Señor? ¿Me duele todo? ¿No lo vio, Teo? Sobreviendo Pues el juez Se rebocó Todas las paredes Así como lo ve Julián Maestro De la cuchara Para de rebocarnos La ve con él Dijo En verdad Dijo Pedro Comprendo Que Dios No hace Acepción De persona ¿Cuántos saben Que Dios ama A todos? Al rico Al pobre Al medio rico Al medio pobre ¿Eh? Al presidente Al barrendero Dios los ama a todos ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Entonces no hay Acepción de persona Si hay algo Que no hay En esta iglesia Es eso Acá hay todas Clases de nivel social Ricos Pobres Hay de todo Y todos somos bienvenidos Díganme hermano Bienvenidos a la casa A ver al barrio ¿Eh? Es el doctor No me gusta Ni de algunas iglesias De las iglesias Que hay gente Muy rica No hay gente Muy pobre ¿Por qué no pueden juntarse? Si ninguno Más que el otro Por tener dinero ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no pueden estar unidos Si todos somos hijos de Dios? Todos pueden ir a la misma tierra ¿Cuántos dicen amén? Todos Morirán E irán a la misma tierra Ustedes Yo Todo Por eso hermano Los que hacen división Del diablo Dios no viene a desunir Dios viene a unir Y a traer paz a los hombres Y a traer paz a los hombres ¿Cuántos dicen amén? Los que tienen paz entre nosotros ¡Aluya! Primer semana de invierno Primer campaña ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los campaneros Acaban a la campaña? Amén La primera de invierno La segunda es que va a la segunda La primera Amén Todo a la campaña Si no Que en toda nación Se agrada Del querer Y hace Cuando habla de toda nación ¿De qué está hablando? ¿De qué habla? De todos los países Dios se agrada de toda la tierra Donde le tema Y le obebe Por eso la palabra dice Si se uniciara el pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Yo los Perdonaré Y no tienen idea Nada o más Y sacaré su tierra El tema es que usted tema a Dios Mira la canción A ver si usted me ha dicho Sí Pastor ¿Cómo sé si tema a Dios? Porque no quiere pecar Es sencillo La persona que le gusta Yo no me gusta pecar Todavía cambia No me hagan Yo quiero Pero no Es que le vuelan por No me hagan Que no ama a Dios Y hay que convertirse Porque lo que amamos a Dios Dejamos el pecado por él No por nosotros ¿Cuánto yo también? Pero si fuera por nosotros Somos un desgastro ¿Verdad? O sea Si fuera por el Ser humano Estamos en el chiquero ¿Cuánto talían Era el pecado? ¿Cuánto eran pecadores? Pecadores Aquí comence el señor ¿Verdad? ¿Verdad? Yo el pecado era algo O sea que Yo le he explicado A ver Hoy que estoy con Cristo Sé que era pecado Antes yo le decía Me gusta la farra ¿Eh? ¿Eh? El baile La noche El alcohol Los ruidos ¿Eh? ¿O no? ¿O usted no le gustaba? ¿O usted que era Helle Y la abuelita De Helle Y la abuelita Era algo Que lo prohibido Me atraía ¿Cuánto le atraía Lo prohibido? ¿Eh? ¿Verdad que la mano? ¿Eh? ¡A todo! Era nuestra carne O sea Si no había algo Prohibido Me aburría ¿Pero por qué? Porque estaba lleno De espíritus inmundo Hoy cuando viene Lo prohibido ¡Fuera! El diálogo ¿Si a vos te gustaba? Si me gustaba Pero ahora ya no me gusta más Y no lo hago porque Soy alguien Sino que ahora lo hago Porque ya no te sirvo a ti Ahora Al que me sirvo Me sanó Me liberó Y ya no sirvo al mundo Ahora sirvo a mi Cristo ¿Por qué me ha estado Me lo atraparé en el libre? Me lo ha afectado Me lo ha afectado Me lo ha afectado Me lo ha afectado Aplauden fuerte A los que fueron liberados Del pecado inmundo ¡Que vive! ¡Que vive! Fijaos, hermanos Me fuiste libre El pecado Yo antes tomaba mucho ¿Cuánto tomaba mucho alcohol? Son pocos Siempre son pocos ¿Cuánto tomaba mucho alcohol? ¿Más ganas de la barrio? Yo era pobre Ponca Calamargo Todo junto Todo junto Pero ahora ya no todo Porque antes estaba con el diablo Ahora estoy con Cristo ¿Cuánto dicen a menos? ¿Se acuerdan el problema De muchos hermanos? Que quieren estar Un día acá Y un día acá Bueno Por ejemplo Vengo con usted y yo Fumo la mitad No, si usted está con Dios No fume más Estoy con Dios Tomo Antes me he tomado La botella Ahora me tomo Usted no tiene que tomar más Cuando llegue la puerta O está con Dios O está con el diablo No queda O sea Usted va a poder vivir Con Dios Y con el diablo Hasta que Dios Se canse Cuando Dios Se cansa Los desechos Y la cartera El poder Continuo Debe tomar el diablo Viene el pecado Y la paga El pecado es Y lo más lindo Que cuando muera ¿Dónde va a ir? Si usted vive Con Dios Y con el diablo En la vida Saluden al infierno De que le hace calor Estaba en invierno acá Allí va a invierno Siempre en verano Verano ¿Eh? Empezó verano Que Te voy a cantar Para el cerebro ¡Ahhh! Usted acá Puede vivir El pecado Puede de frío Es un frío Y afuera Pero cuando se muera Ya no va a pasar más frío Si se va al infierno Porque se va a recontrar Si quemar ¿Cuándo dicen? A ver Al pastor No irá Bueno, ¿qué quiere ver? Ahora en el infierno Sabe quemado Hay cama de dos plazas Sweets Preparada para usted Cinco estrellas Va a venir hermoso Si quiere servirse algo El infierno Se lo van a devorar crudo ¿Cuándo hay un hambre? Para siempre Como decía ¿Vale la pena un cigarro? Y quemarse para siempre ¿Vale la pena estar con una mujer Que no es su esposa O su marido Y quemarse para siempre? ¿Vale la pena? Diga tu hermano ¿Vale la pena? No vale la pena No vale la pena ¿Cuándo dicen a mí? Vale la pena andar En abulterio En fornicación En brujería En hechicería Y perder la bendición Del cielo No se veó No hay nada Que pueda alejarte Y robarte la bendición De lo más importante Que usted y yo Venimos a buscar A esta iglesia Que es la salvación De nuestra alma Vájate a traudar Los que amas La salvación del alma Trauda, trauda Los que amas En la salvación De su salvación Ya conmigo Alma Que amo Que le pegamos ¿Dónde está? Yo amo algo Que no veo ¿Cuándo dicen a mí? Yo amo mi alma Pero veo mi cara Mire su sangre Mírenla Dígale Dígale Pórtate bien ¡Falta! Yo amo Lo que no veo Eso es fe Pero yo sé algo Mueve la mano ¿Sabe por qué mueve la mano? Porque a veces Está su alma ¿Qué es más importante? El alma o el cuerpo Y si el alma se va ¿Qué pasa con el cuerpo? Si yo me muevo ahora Acá Caigo de cabeza Y no me levantan Y con 10 Me van a tener que sacar 120 Y muerto Casi de doble Como 200 kilos Muchos cuidan Los de afuera Y nos cuidan Los de adentro Lo más importante Está ahí adentro ¿Vas a decir a mí? Es decir La alma mía El alma Es lo más importante Y el alma Se salva No con la carne Sino con el espíritu ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son espirituales Dejaron de ser carnal? Levante la izquierda A la derecha Le trago La alma mía Dejaron de ser carnal Gracias a Dios Dígale la carne Hoy estás Mañana no estás Para comer los gusanos ¿Qué pasa con sus carnal? Más seguro que queda Sino con la vida No Se va a pudrir Porque es caro ¿Eh? ¿Qué pasa si tiramos Un muerto Hacado una semana? Él no lo va a pudrir Y no encuentra nadie ¿Por qué? Porque se llevaron Lo más importante Dile tu hermano ¿Quién es tu alma? Dile ¿Qué me pide a mí? Dile a esa alma ¿De quién es su alma? ¿El diablo? ¿O de Cristo? No tiene su alma En el cielo Hermano De alma se va Para el cielo Por eso estoy Todos los días Trabajando Para vivos Inocados 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 Salía a las 9 y 20 De la iglesia De trabajar Hacemos esto Hacemos esto Hacemos lo otro ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! Hay que incentivar ¿Cuánto llega a mí? Hay que pagar Si no pagar No hay nada Para hacer No hay material Y vengo Y sigo Prohibiendo ¿Por qué? Porque yo quiero Salvar mi alma Ayer le enseñé Todo aquel Que procure Salvar su alma En el mundo La perderá Y todo aquel Que pierda su vida Por causa del Evangelio Y de mí La salvará Y por Señor Cuanto mal Por la salvación De su alma Aplauda 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 Los que ganan A la salvación De su alma ¡Que vive! ¡Que vive! ¿Cuántos sabés Que en el infierno Nos están a escuchar? ¿Te sabías? ¿Cuántos sabés Que en el cielo Nos están a escuchar? Díganle al diablo No te pertenejo Decláreselo No te pertenejo ¿Vos sabés lo que dijo? ¿Un pecado Que tiene escondido? No Usted ahí Le está dando lugar A él O sea Para que el diablo Entre La llave es el pecado Usted toca el pecado Agarra el pecado Y le dice El diablo Entra ¿Cuántos están dispuestos A cerrar De una vez por todas Exagiados Y no dejar de entrar Nunca más el pecado En su vida ¿Estás dispuesto? ¿Escucho? ¿Estás dispuesto? ¡Sí! Y le dice A tu hermano Hoy te irás De ahí adentro ¿Qué es esto? ¡Sí! A todas las mujeres No le estoy hablando De usted Dice De la verdad El que va a salir De dentro ¿Ustedes son gratis? ¿Cuántos dicen Al... ¡Sí! Hoy va a haber liberación ¿Cuántos quieren ser libres? Levanten a la izquierda A la derecha Le dan el fuerte aplauso A los que se harán liberados ¡Vamos!